¡Suscríbete al canal! En el diario de Daniela se han escrito tantas cosas, sus secretos escondidos y sus tratos entre amigos. En el diario de Daniela se han escrito tantas cosas, las tristezas que se han ido, las alegrías que nunca se acaban. Yo lo que quería decirte, bueno, lo que tengo que preguntarte es, es que, es que, si quieres ser mi... ¿Oíste la risa? ¿Cuál? ¡No te burles de mí! ¡Ay, espérate, Martín! ¡Martín! Él se enojó, ¿verdad? Regamos, que yo lo quiero mucho. ¿Y tu amigo? El mejor. ¿Y yo? ¿Puedes ser tu amigo? ¿Eres bueno o mal? ¡Buenísimo! Entonces sí. ¡Bien! Bueno, nos vemos luego. Tengo que contentarme con Martín. ¡No te vayas, Anila! ¡Irrecí otro rato! Te prometo que volveré pronto. Elena. Elena, ¿qué pasa? Reacciona, por favor. Elena. Vaya, funcionó la planta de luz. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No hay un alma en todo el teatro! ¡¿Dónde se han metido todos? Señorita, señorita, tengo una emergencia. Por favor, mande una ambulancia al teatro principal. Sí, 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 ese mismo. Pero rápido, por favor. Se fue la luz al vestuario. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué le pasó a la señorita Elena? No sé, los cables se hicieron corto. Se llevó una fuerte descarga. Bueno, ¿y qué puedo ayudarle? Ya pedí una ambulancia. Por favor, ve a la puerta y espérala, ¿sí? Sí, sí, señor. ¿Pero dónde están todos? No sé, señor. No importa. Ve a la puerta y haz lo que te dije. Sí, señor, sí, señor. Elena. 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 ¡Marín! ¡Espérame! ¿Para qué me buscas? ¿Para seguir ríándote de mí? Déjame explicarte. No me reía de ti. Es que... No te diste cuenta de nada. Sí, me di cuenta de que te estabas burlando de mí. Nos vemos en tu casa más tarde. Natalia, por favor, llama a casa de Crista. Dile lo que pasó y que me alcance en el hospital. Sí, no, no, no quiere que avise su casa. No, no, no los quiero preocupar. Yo les hablo más tarde. Ok, está bien. Flor, ya te había dicho que el tenedor va del lado izquierdo. Uy, perdón. No es por nada, señor. Pero la mesa nos quedó como nunca. O como dicen los muchachos, hora. De pelícanes. De pelícanes. Sí. Pero nos falta el centro de mesa. ¿Ya llegaron los lirios? Sí, señor. Pero como venían sin agua, los puse en la pileta y se están escurriendo. Ay, es la flor de Enrique y mía. Desde que éramos novios nos gustaba. Ese es amor del bueno. Ay, sí, Flor. Nos queremos mucho. Ay, Amparito. Aquí cuando no llueve, llovizna. ¿Sabe por qué se bajó la luz? ¿Por qué? Hubo un corto y la señorita Elena recibió la descarga. Jesús, María José. ¿Y cómo está? Pues yo creo que mal. El señor Enrique pidió una ambulancia y ya se la llevaron. Intenté comunicarme con Krista para decirle qué pasó, pero bueno, no la encuentro. Ay, qué desgracias, hija. Y dicen que nunca vienen solas. Ojalá y estalle hacia la última. Yo la dejo, Amparito. Voy a seguir llamando. Aunque la luz de la planta no sea muy fuerte, pues es mejor que nada. Usted se siente bien. Sí, por mí no te preocupes. Y estoy mejor. Anda, corre. Sí, sí, Amparito. No me tardo. Con esa facha te ves idéntico a tu papá. Sigue sin gustarme cómo educas a tu hijo. No vas a ser un vago. Por favor, Gustavo, está vestido como cualquier otro niño de su edad. ¿Me puedo retirar, señor? Sí. Y despídete de tus amiguitos porque es la última representación en la que participas. A ti no quiero vagos. Gustavo, ¿por qué lo tratas así? Martín es un buen niño. Solo va al teatro a jugar. Es un lugar seguro. Los niños no pueden andar por la calle. Es peligroso. Peor es jugar en ese teatro, a donde ve a tu ex marido. Pero es su papá. Por eso lo digo. A ver, Rita. ¿Por qué te divorciaste de él? Ya lo sabes. Repítemelo. Porque me engañaba. Pepe siempre ha sido un bohemio. ¡No lo defiendas! En esta profesión de teatreros no se forman hombres, sino bajos. Eso es lo que va a aprender Martín. Y va por muy buen camino. Perdón, doctor. ¿Cómo se encuentra Elena Ruiz? Aparentemente no hay daño. Pero tendrá que quedarse un rato más para evaluación. Por lo pronto yo le aconsejo que pase al ministerio para que declare sobre el accidente. Sí, doctor. Pero no... No ha llegado Martín. No, no, no. Ya estoy harta. ¿Van a venir tus papás o no? Hola, niños. ¿No están nerviosos? ¿No? ¿No? No. Ah, pero qué elegantes. Así los debería de ver más seguido. Ya. Ay, ya. Gracias, mi amor. ¿Qué haces? No contesten en la oficina de tu papá. Así que ya no debe tardar. No te preocupes, mami. Listo, señora. ¿Qué les parece si mientras comemos algo? Ya. Ay, Dios mío. Perdón, ¿puede usar su teléfono a mi celular como que se le terminó la pila y me urge hablar? Es una extensión y no se puede hablar para el exterior. Los teléfonos públicos están allá afuera. Gracias. Estoy asombrado de que la descarga eléctrica que dicen que recibió no le haya causado ningún daño. Me imagino que el susto fue tan grande que por eso perdió el sentido. ¿Eso fue el señor Monroy? No, deben estar en el Ministerio Público rindiendo su declaración de hechos. Seguramente le hablarán a usted para que pase a deslindar responsabilidades. Gracias, doctor. ¿Cuál te gusta? ¿Y si no le van a entrar? ¿Cómo le quiere? ¿Cómo le quiere? Adela, hija, cuelga, por favor, que no sabemos nada de tu papá. Ay, luego te hablo. Mi mamá va a usar el teléfono. Bye. Gracias, hija. Y perdóname, pero en cuanto localicemos a tu papá, volverás a llamar, ¿sí? ¿De verdad crees que mi papá va a venir, mami? ¡Aplícate! Con tantas veces que te lo ha hecho ya deberías sabértelo de memoria, ¿no? Siempre te planta. Bueno, el rey pide un zapato. ¿Qué pasó? ¿Ya se te declaró? No, está enojado conmigo. ¿De verás? ¿Por qué? Oigan, ayuden al juego. Necesitamos un listón. ¿Bueno? Sí, soy yo, mi amor. Te estamos esperando. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Pero Elena está bien? Sí, mi amor. El doctor ya nadió de alta. Estamos esperando a que el licenciado del Ministerio Público acabe de tomar su declaración. Bueno, para que se deslinden responsabilidades. No te angusties, mi amor. Sí, no, no hay problema. Entiendo. Sí, ya sé cómo son tardados esos trámites. Saluda a Elena de mi parte y dile que deseo que se alivie pronto. No sabes cuánto lo siento. Dile a Dani y a los niños que llego en cuanto pueda. No me tardo. Sí, yo les digo. Gracias, mi amor. Te quiero. Yo también. Niños. Enrique, mi marido, no va a poder llegar porque Elena se sintió mal y tuvo que llevarla al hospital. Tu tía está bien. No, no te preocupes, malo. Entonces, ¿ya no va a haber show? ¡Ay, no! Niños, niños. Si no se puede, hoy lo hacemos otro día. Sí, el año que entra, por ejemplo. ¡Ay, no la onda! ¿Qué tal si... si me dan el espectáculo a mí? La verdad es que tengo muchas ganas de verlo. ¡Sí, Dani! Solo necesitamos dos minutos para estar listos. ¿Sí? Bueno, voy a la cocina y ustedes me avisan. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Mamá. ¡Vámonos! ¡Ah, ya! ¿Saben qué? Yo ya me voy. Estoy cansada. Tengo hambre. Además, quiero ir a ver a mi tía. Y ni me gusta estar de corito. ¡Malú! Tú no vas a salir en la película. ¡Hola! Aquí. Y aquí. A ver, ¿qué más, sí? A ver. Todas las copias. Sí, sí. Ya son dos. Te equivocas, hija. No me importa si externas tu opinión. Pero podría ser más discreta. A tu papá se le presentó un imprevisto. Por eso fue que... No, 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 mamá. Siempre te la hace. Y tú como si nada. No digas eso, Adela. ¿Por qué no? Es la verdad. A mi papá no le interesa estar en la casa. ¿Cómo puedes ser tan ciega, mamá? Vájate ya, por favor. Tú no sabes nada. ¿Qué es lo que te está pasando, eh? ¿Por qué no me apoyas en lugar de criticarme siempre? ¿Qué ganas con eso, hija? Mami, ya somos hijos para la sorpresa. Vamos, hija. Vamos. Tú también, Juan. Buenas tardes. Con ustedes, Daniela y su pandilla. Esta canción la escribí para mis papás con mucho cariño a celebrar su aniversario. Y también se la dedicó a Adela y a Juancho. Martín, Juancho, ¡corran la pista! A mis papis queridos quiero en este día Cantar todos a coro junto a mis amigos Y si el cielo es lo hermoso que es verlos unidos Unidos para siempre, eso adiós. Perdón, mami. Perdón, mami. No, cariño. No, cariño. No es tu culpa. La canción es preciosa. No llores, mami. No, mi amor. Niños. A todos, muchas gracias. Gracias, mi amor. Por este regalo tan maravilloso. Ojalá lo hubiera escuchado tu papá. ¿Qué pasa? Estoy tan apenada contigo. Te arruiné la celebración de tu aniversario. No podía dejarte sola. Lo importante es que ya te sientes bien. Enrique, no sé qué hubiera hecho sin ti. Perdóname la tontería de haberle dado la tarde al personal. Pero lo hice con la intención de que todos celebraran tu aniversario. Gracias por velar por mí. No tienes nada que agradecer. Cuídate y si no te sientes con fuerzas para trabajar, tómate los días que consideres necesarios. Eres la mejor persona que conozco. Bueno, anda. Vete a dormir. ¿De dónde vienes, vago? De casa de Daniela. Sube directamente a tu cuarto. Y por llegar a esta hora te quedas sin cenar. Sí, señor. ¿Ya te he dicho que no me digas, señor? Sí, tío. Ya me con tu madre de tus idas a jugar al teatrito. Y creamos que esta es la última vez. Quítate de mi vista. No siempre las celebraciones son alegras. Todo salió mal. Hasta para Elena. Pobre. Me dio tanta pena ver llorar a mi mamá. Ni siquiera comió. Mi papi es bueno. Pero siempre la deja solita. Así serán todos los papás. Hoy ni me hubiera despertado. Primero se enoja Martín conmigo. Y luego esto. Creo que lo único bueno fue que conocí al fantasma. Primero se enoja Martín conmigo. Así está bien, gracias. Ay, qué milagro que no te has ido, papi. Como le decía a tu mamá en la mañana, quiero ofrecerles a todos una disculpa. Chiquita. Ya me dijeron mi princesa que cantaste muy bonito. Pero todos lloraron. Perdóname, muñeca. Pero te juro que mi intención era estar con ustedes. Compartir este momento. No pudo hacer otra cosa. Además, llegando al hospital tuvo que resolver otros problemas que se presentaron. Bueno, no importa. Grabamos todo y se oye muy bien la canción. En cuanto esté editada, te regalamos una copia. ¿De veras? ¿Me lo prometes? Sí. Yo contesto. Bueno. Come, mi amor. Bueno. Perdóname tú. De veras no quise burlarme. Es que te veías tan chistoso. ¿Quieres que nos veamos más tarde en el mismo lugar? No puedo. Un beso a tu mami. Sí. Nos vemos. ¡Ah! ¡Martín! Me acuerdo que me hablaste. No puedo. ¿Cómo decirle lo que yo siento por él? Todo es confuso. qué hacer. Y ahora si yo me equivoco, ¿cómo podría yo hacer? ¿Por qué yo le amo? Y no sé. Siento sus besos y siento yo su suave piel. Abro los ojos, no está. Y es que pienso los sueños. Y yo podría asegurar que él también piensa igual. ¿Quién está ahí? ¿Jaime? ¿Dani? Sí, soy yo. Apaga esa luz, Daniela. Síguele, lo estabas haciendo muy bien. Ay, no te burles. No me estoy burlando, tienes una voz padrísima. Ya, ya, no me estés diciendo. De veras, ¿no me crees? Eres buenísima. ¿No te gustaría ser actriz o cantante? Sí, pero no soy ni actriz ni cantante. Pero puede serlo.